Dios mío, ¿hasta cuándo estés sin vivir? Pobre mundo, pobre y terrible fin Con la tierra quemada, la atmósfera viciada Y esta falta de amor que parece bien tiene fin Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas Pongo mi verso al servicio de sus pesadas cadenas De sus pesadas cadenas Entierro mi corazón donde nace su miseria Pero bueno, tampoco me ha de mucho caso Tampoco me ha de mucho caso Entierro mi corazón donde nace su miseria Pero bueno, tampoco me ha de mucho caso Tampoco me ha de mucho caso Son tan solo un 80% del planeta Son los olvidados de Dios, son los pobres y sus tristezas Son los barrios de la tierra Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas Pongo mi verso al servicio de sus pesadas cadenas De sus pesadas cadenas Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas Pongo mi verso al servicio de los pobres y sus penas ¡Gracias!